visiones de navidad visión del nacimiento de jesús por maría de jesús de ágreda ciudad mística de dios audios de unidos en el amor a jesús continuación del tema nace cristo nuestro bien de maría virgen en belén de judea y era hora que la prudentísima y advertida señora llamase a su fidelísimo esposo san jose que como antes dije estaba en divino éxtasis donde conoció por revelación todos los misterios del sagrado parto que en aquella noche se celebraron pero convenía también que con los sentidos corporales viese y tratase adorase y reverenciase al verbo humanado antes que otro alguno de los mortales pues él sólo era entre todos escogido para encargado fiel de tan alto sacramento volvió del éxtasis mediante la voluntad de su divina esposa y restituido en sus sentidos lo primero que vio fue el niño dios en los brazos de su virgen madre arrimado a su sagrado rostro y pecho allí le adoró con profundísima humildad y lágrimas le besó los pies con nuevo júbilo y admiración que le arrebatara y devolviera la vida si no le conservara la virtud divina y los sentidos perdiera si no fuera necesario usar de ellos en aquella ocasión luego que el santo jose adoró al niño la prudentísima madre pidió licencia a su mismo hijo para sentarse que hasta entonces había estado de rodillas y administrándole san jose los fajos y pañales que traía le envolvió en ellos con incomparable reverencia devoción y amor y así empañado y fajado con sabiduría divina le reclinó la misma madre en el pesebre como el evangelista san lucas dice aplicando algunas pajas lleno a una piedra para acomodarle en el primer lecho que tuvo dios hombre en la tierra fuera de los brazos de su madre vino luego por voluntad divina de aquellos campos un buey con suma presteza y entrando en la cueva se juntó al asno que la misma reina había llevado y ella les mandó adorasen con la reverencia que podían y reconociesen a su creador obedecieron los humildes animales al mandato de su señor y se postraron ante el niño y con su aliento le calentaron y sirvieron con el obsequio que le negaron los hombres así estuvo dios hecho hombre envuelto en paños reclinado en el pesebre entre dos animales y se cumplió milagrosamente la profecía que conoció el buey a su dueño y el asno al pesebre de su señor y no lo conoció israel ni su pueblo tuvo inteligencia su amor y si no lo habita suscríbete y si no lo habita